La Selección Sub-20 de Uruguay ¿Puedo gritar o no? ¡No! La Selección Sub-20 Uruguaya Que salió Eh, carajo La Selección ¡Verónica! La Selección Sub-20 Uruguaya se prepara para la Copa del Mundo de Corea del Sur ¡Nico de la Cruz! ¿El hermano del Pato Sánchez? El mismísimo Son muy parecidos Son muy idénticos, sí Él es el mejor jugador Bueno, estamos con Joaquín Ardáis Vos sos el que metiste los últimos dos goles en el partido, ¿no? Fenómeno, eras suplente, te metieron y entraste y metiste los goles Sí, bueno, ya venían varios partidos que me tocaban entrar en el segundo tiempo, pocos minutos Todavía me pudo dar la chance de jugar el último partido Y bueno, venía trabajando de buena manera y se pudo dar ¿Y por qué el tatuaje acá así? ¿Qué significaba? Lo vi por un cantante ahí que me gustó y me lo hice ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? Bien, bien, disfrutando estos días acá ¿No es 19 también? 19 tengo Son unos niños, te das cuenta de todo lo que te está pasando, ¿no? Sí, sí, de a poquito Es difícil caer, pero estoy disfrutando lo máximo que puedo ¿Tienen alguna cabala? Por ahí, no sé, la concentración el día anterior Agarramos la costumbre de jugar a la guerra de espuma Bueno, amigos, creo que estamos peleando Guerra de espuma Me voy a conseguir de los niños Bueno, no Yo la verdad en eso no participo, así que no puedo decir si es cabala o no Campeonato de play, eso siempre hay Algunos trucos Yo igual no me meto tampoco Yo estoy más con los goleros, nos juntamos, viste Somos tranquilos Somos tranquilos, sí Somos una raza aparte Escuchamos música, yo qué sé ¿Y la cumbia te gusta? Sí, todo, todo Me gusta la cumbia En inglés también algunas cosas Estaba reggaetón Rock también me gusta no te gustar Todas esas cosas ¿Cómo la ves para ir a Corea ahora? Bien, lo venimos preparando Tuvimos un viaje a Argentina a jugar allá Ahora tenemos también un par de amistosos en China Primero vamos a jugar unos amistosos La diferencia horaria es bastante grande Entonces ya A ver, a los chinos son todos iguales Sí, sí No vamos a entender nada, pero bueno ¿Te preparaste para el idioma? No, no Tú puedes hablar coreano Tienes que repetir conmigo Jóhéum híelam Jóhéum híelam No, no, no Jóhéum híelam Pa, estás alabas Olineu híelam Olineu híelam No ¡Bien! Oeú in i but eo i se unidad A ver Oeú in i but eo i se unidad Jóhéum híelam Jóhéum híelam Jóhéum híelam Jóhéum híelam Sí, sí Es muy fácil, mucho más fácil de lo que la gente cree Oye, lo vivimos un poco más tranquilo capaz que los demás, pero igual, viste, queríamos saber ya Vamos Vamos arriba a la celeste Esto como cábala de bendita TV, mirá, abrila, abrila XS Uuuh Es enorme Está bien, está bien, de camisón, me sirve De camisón, bueno, por lo menos de cábala capaz que lo podés usar para dormir las concentraciones Claro Te va a marcar todos los musculitos así Ah Porque sos todo marcadito así como tu hermano Uuuh, qué bonito Yepi Muchas gracias por todo y mucha suerte, Bolivar, bárbaro Desde este hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre